¿Qué es lo que se llama el suelo en esta zona? De la provincia de Río Negro, un suelo muy arenoso, muy cercano al mar, pegado casi al río, llegar a la parte firme del suelo para poder levantar las columnas que hay que levantar en un edificio de casi 8 pisos, es prácticamente 12 metros de profundidad, 13 metros, 12 metros 80, 13 metros de profundidad, donde han llegado a la piedra y al sector más firme. Así que, imagínense ustedes, son 82 columnas las que llevan, por lo tanto la empresa que no es de aquí, que es de afuera, la empresa que se dedica a hacer este tipo de columna, está trabajando a full, con un promedio de 5 columnas diarias que están haciendo en el suelo. Una vez terminadas esas 5 columnas diarias que van en el suelo, recién vamos a comenzar seguramente a ver hacia arriba. Hoy lo que vemos es pozo, como en toda obra, seguramente una vez terminado allí vamos a comenzar a ver cómo avanza la obra, si Dios quiere, hacia arriba con el resto de los pisos y con el edificio. Una obra que va a llevar un par de años, nosotros habíamos dicho que para la localidad de Viedma, en el ámbito legislativo, esta obra representaba el cierre de la ciudad legislativa de la provincia de Río Negro. Dejábamos de alquilar distintos inmuebles que se están alquilando actualmente. De hecho, con la parte ya nueva que se ha construido, hay un ahorro importante en alquiler. Y bueno, la idea es poder seguir concretando ese ahorro importante con el transcurso del tiempo, cuando terminemos este edificio que va a albergar todo el resto de los bloques legislativos, legislativos, del personal que está trabajando aquí en cada una de las áreas, de las distintas comisiones de obras públicas, comisiones, perdón, comisiones de la Comisión de Constitucionales, de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, de las cinco comisiones permanentes que tiene la Cámara, donde trabajan los legisladores. Así que bueno, la idea es seguir recorriendo, por supuesto, saludando a los trabajadores que están haciendo una tarea muy responsable, al encargado de obra con quien charlábamos recientemente y nos manifestaba que vamos a buen ritmo, que estamos tranquilamente dentro de los promedios, no nos hemos encontrado con tiempo malo, por suerte, con grandes lluvias que nos permitan parar por día. Está previsto esto, ¿no? Pero bueno, por suerte venimos muy bien con esto, que es la parte más complicada. Si hay lluvia, no podemos trabajar en este pozo con los pilotes. Así que bueno, la verdad que contento de poder ver cómo se va avanzando.